La pregunta número 80, se hacen algunos razonamientos acerca de un caso hipotético de un bloque que al estarse deslizando de repente se detuviera. Si un bloque se está deslizando en una superficie sin fricción, mientras a ese bloque se le aplique una fuerza determinada, el bloque responde con una aceleración, de acuerdo con la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Mientras sobre el bloque está actuando una fuerza neta, el bloque se estará desplazando con un movimiento uniformemente acelerado y la aceleración se puede calcular conociendo la fuerza y la masa del bloque. En el caso de la pregunta 80 me dicen, ¿qué pasaría si la fuerza que se está aplicando de repente se deja de aplicar? O sea, la fuerza se reduce a cero. En primera instancia uno pensaría que el bloque se deja de mover, por supuesto que es lo primero que se nos viene a la mente. Lo que hace mover el bloque es la fuerza. Si dejo de aplicar la fuerza, el bloque se deja de mover, pero es ahí que no es cierto. Todos sabemos desde el siglo XVI, XVII aproximadamente, que existe la ley de la inercia. La ley de la inercia me dice que un cuerpo tiende a seguirse moviendo cuando se le quite la fuerza, o tiende a permanecer en estado de reposo si sobre él no se aplica ninguna fuerza. Si un bloque se está moviendo y de repente le quito la fuerza que lo está moviendo, ocurre como cuando pateamos un balón de fútbol. Mientras esté en contacto con mi pie, el balón de fútbol tiene una fuerza sobre él, pero una vez deja de estar en contacto, el balón se sigue moviendo, y se sigue moviendo con un movimiento uniforme, ya que no hay una fuerza sobre él. Si la fuerza es cero, la aceleración es cero. No quiere decir que se deje de mover, lo que quiere decir es que ya no acelera, su movimiento es constante, la velocidad es constante. Ahora, si consideramos que la superficie tiene alguna fricción, al dejar de aplicarle la fuerza, el bloque en primera instancia se seguiría moviendo, pero posteriormente empieza a disminuir la velocidad, en virtud de la fuerza de fricción que se opone a ese movimiento. Tarde o temprano el bloque se detiene, en el caso de que haya fuerza de fricción. Pero como en el caso particular de esta pregunta decimos que no se considere la fuerza de fricción, lógicamente que al reducirse a cero la fuerza, el bloque continuará moviéndose con un movimiento uniforme. Esa opción de respuesta, movimiento uniforme, la encontramos en la opción B. Es de esperar que el bloque se siga moviendo con velocidad constante. Descartada la A, que me dice que inmediatamente se detiene, este es un pensamiento de los antiguos griegos, que decían que para que haya movimiento debe haber fuerza, no es cierto. El bloque no se detiene inmediatamente, el bloque se sigue moviendo por inercia. La opción C dice que el bloque siguiera moviéndose con aceleración constante, el bloque no sigue moviéndose con aceleración constante, ya que al quitarse la fuerza, la aceleración desaparece. Y la opción D dice que el bloque sigue moviéndose con aceleración negativa hasta detenerse. Eso ocurriría si no se despreciara la fuerza de fricción, pero en este caso la estamos despreciando. De manera que la única opción que queda verdadera, correcta, es la B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!